Hola, muy buenas tardes para todos. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar a partir de las 20 en TelefNoticias Tucumán. Vamos a hablar del coronavirus, y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria por esta enfermedad, en Tucumán hay muy poca información respecto a este tema. Los ciudadanos conocen muy poco sobre la enfermedad y la forma de prevenirla. El CIPROS afirma que todo está bajo control. En las farmacias todavía no hay una fuerte demanda de barbijos y anticipan que hay stock suficiente. Y además, hoy finaliza enero y es momento de recambio turístico, porque ya se nota este en la terminal de Omnibus. Algunos regresan del periodo de descanso y otros inician sus vacaciones. Hablamos con los turistas y también con las empresas de transporte. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos, muchas gracias. ¡Gracias!